¡Suscríbete! Una propuesta muy especial Ese es por mi alma, es por tu amor Tengo una esperanza Creo que sé a dónde voy, esto yo ya lo viví Y está de más decir que te cuente casi todo, todo Porque no puedo contarlo más a este mapa cerebral Los ángeles de mis sueños saben que me ayudan a avanzar Las experiencias que me hicieron ver más allá Ya sabes vos, y aunque más de una vez Me di cuenta de que tengo que esperar para estar bien Oh, y estar bien Pienso lo mismo, es que esta historia Se está agrandando y no puedo manejarla más Chiquito es, es un espejo Hay que meterse y este te lo va a decir Por un laberinto voy pero sé la dirección La dejaste escrita en la bañera Y ya sabes por qué no puedo contarlo más a este mapa cerebral Los ángeles de mis sueños saben que me ayudan a avanzar Las experiencias que me ayudan a avanzar Las experiencias que me hicieron ver más allá Ya sabes vos Y aunque más de una vez Me di cuenta de que tengo que esperar Para estar bien Para estar bien La bañera 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.